Los esfuerzos diplomáticos se intensifican en busca de una solución a la crisis en Ucrania, la más grave después del fin de la Guerra Fría. Muestra de ello fue la reunión en París del secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Nosotros tuvimos una detallada y extensa conversación. Intercambiamos ideas. Ambos tenemos pensamientos que estaremos llevando a nuestras respectivas capitales y a nuestros jefes. Y espero hacer eso con la esperanza que las ideas que se han puesto sobre la mesa hoy puedan llevarnos a reducir la crisis. Esto mientras en las Naciones Unidas la embajadora de Estados Unidos ante la ONU insistió en la necesidad de que se controle esta situación. Si Rusia no retrocede, lo que yo puedo decir es ciertamente lo que Estados Unidos está preparado a hacer. Nosotros hemos tomado medidas para intensificar el aislamiento político y económico de Rusia. Esto sumado a la cancelación de los preparativos de la cumbre de los ocho en Sochi, así como también hemos cancelado nuestra cooperación militar. Nuestros compañeros de Occidente que se reunieron con los parlamentarios ucranianos están tratando de especular en torno a las relaciones entre Rusia y Occidente, complicando así la relación. Están tratando de pescar algo para ellos en aguas revueltas. La Organización de las Naciones Unidas está siguiendo de cerca los acontecimientos en Ucrania, país desde donde el vicesecretario general de esta organización habló con los medios de comunicación acerca de la situación que se está viviendo en este momento en la región. Allí se registraron amenazas contra el enviado especial de Naciones Unidas en Crimea, Robert Serry. Estas acciones fueron condenadas en conversación con la voz de América por la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power. Debemos referirnos a lo obvio. Por días los ucranianos en Crimea han sido sometidos a intimidación y amenazas similares a las que el señor Serry sufrió. La representante estadounidense respondió fuertemente a las afirmaciones del gobierno ruso acerca de la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos en Ucrania y aquellos que apoyan a Rusia. A los rusos, si tienen estas acusaciones y le están diciendo a la comunidad internacional que algunas cosas han pasado, ¿a qué le tienen miedo? ¿Por qué no permitir la entrada a gran escala de monitores para garantizar que los ciudadanos rusos sean protegidos? Sin embargo, Lavrov asegura que esta no es una decisión del gobierno de Vladimir Putin. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.